La verdad que Donnie, que el hermano Noel, ya no me acuerdo quién más, ya predicó todo lo que tenía yo que predicarles. Pero entonces lo que dije, bueno, si ya predicaron lo que Dios me había dado, lo cual quiere decir que estamos todos en sincronía espiritual, pues entonces les voy a dar la continuidad de lo que predicó Noel y de lo que predicó Donnie. Y ayer les preguntaba Noel, ¿cómo se llaman? Ustedes, y esa es mi primera pregunta, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de ustedes? Hijos de Dios. ¿Sabes? Hemos sido llamados del nombre de Dios, porque somos hijos de Dios, no somos hijos de vecino. Es una expresión, ¿verdad? Y esa expresión quiere decir, no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios. ¿Todos saben qué dice Juan 1.12? ¿No? Apréndanselo, porque ese se lo tienen que aprender. A los que creyeron en su nombre, les dio potestad. Y esa palabra potestad habla de poder, de ser hechos hijos de Dios. Me gusta lo que escuchamos ayer acerca de que somos reyes y que tenemos autoridad. Pero quiero decirles una cosa. Aquí podemos estar muy emocionados y podemos estar brincando de que somos los hijos del rey. Y sí lo somos. Pero, ¿saben? De confesarlo a vivirlo, hay un trayecto, hay un proceso que tenemos que seguir. Ayer hablaba de la situación y hablaba de la posición. Somos hijos de Dios. Somos hijos del rey, por lo tanto, tenemos autoridad. Pero, ¿realmente tenemos autoridad? ¿Quién es nuestro mayor enemigo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Sí, mi hija? ¿El diablo? ¿El diablo? ¿Ustedes qué dicen? Nosotros mismos. Se llama yo. El yo es nuestro mayor enemigo. Y es el que menos nos va a ayudar a que nosotros podamos caminar en ese proceso de convertirnos en reyes. Y ya me salté toda la predicación que tiene que ver con, primero con Judá, cuando la profecía de Jacob, y luego con Balaam, porque si digo no han tocado el tópico de Balaam. Pero Balaam, cuando le trajo Balak, el rey de Moab, para que maldijera al pueblo de Israel, dio una profecía tan hermosa acerca de Jacob y hablando sobre el ministerio de Judá. Que el ministerio de Judá no es el ministerio del hijo de Jacob. Es el ministerio del león de Judá. ¿Y saben cuál es la característica del león de Judá? ¿Quién me dice cuál es la característica del león de Judá? ¿La principal característica? No está tan difícil, ¿eh? O sea, no creen que estoy planteando preguntas capciosas. ¿Es ser vencedor? ¿O no? ¿Quién es el león de Judá? El Señor Jesucristo es el león de Judá. ¿Y qué es lo que el Señor Jesucristo quiere de ti y de mí? ¿Que seamos vencedores? Que seamos vencedores. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Cuál es el objetivo? No nada más nuestro, sino el Señor, acerca de nuestras vidas. ¿O están muy cansados? ¿O los estoy espantando? Pues que seamos semejantes a Cristo. Y si somos semejantes, tenemos que tener todas las características que tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Y una de las características del Señor Jesucristo es ser rey. ¿Es verdad o no? Sí. Sí. Y eso nos da autoridad sobre muchos reinos. Y el primer reino que estaba yo diciendo es al que más tenemos que estar golpeando y peleando con Él y crucificándolo, es el reino del yo. Y otro reino, pues, es el reino de los demonios. Y otro reino, pues, es el reino del mundo. Y tenemos constantes luchas con todas estas cosas. Y siempre nos están estorbando para que nosotros podamos seguir el proceso de llegar a ser reyes, de llegar a tener autoridad, verdadera autoridad. Que no nos espante nadie con el petate del muerto. ¿Sí? Que realmente sepamos reaccionar ante las circunstancias que nos ocurren. Los discípulos todavía no eran apóstoles. Iban con el Señor Jesucristo en la barca. Y el Señor Jesucristo iba dormido. Y vino la tempestad. ¿Tendrían ya el carácter los discípulos de su maestro? No. ¿Estaban cómo? Con miedo. Estaban atemorizados. Porque no sabían que ellos podían tener la misma autoridad que su maestro, porque era lo que le estaba enseñando el maestro, sobre las condiciones atmosféricas. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué dijo del mar? Calla. Enmudece. Y sabes, tú puedes hacer lo mismo. Pero necesito, no, yo no necesito, el Señor necesita que tú te lo creas. Y que tú llegues a tener ese carácter del Señor Jesús. Otra área muy necesaria es todo el carácter que se reflejaba en el Señor Jesús a través del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera característica? El fruto. Más fuerte. Amor. Ok. Ahora vamos a dejar a los chavitos. Amor. ¿Cuál es el segundo? Gozo. Gozo. ¿Tienen gozo? Pues no se les nota, eh. Los veo muy, muy cansados. Este. Nada más les voy a leer un pasaje donde dice. Ahora, así dice el Creador tuyo. No veo muy bien, pero. Es Isaias 43, del 1 al 7. Les voy a leer dos versículos. Dice. Jacob, informador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Me voy a saltar pasajes. Y voy al 7. Y te dice, a todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ustedes lean todo el pasaje, pero quiero decirles cuál es el objetivo principal de este texto. Dios nos hizo y nos puso un nombre. Y ese nombre es Hijo de Dios. Y créetela. Eres un Hijo de Dios. No. No eres igual que el vulgo. No eres igual que cualquiera. Y un Hijo de Dios se comporta como el Señor Jesucristo lo hizo. Él era Hijo de Dios. Y en esta tierra caminó con toda santidad. Pero, ¿sabes cuál era la característica principal del Señor Jesús? Obediencia. Todo lo que hacía era obedecer a su Padre. ¿Cómo andamos de obedientes? Con Dios principalmente. Si obedecemos a Dios, obedecemos a nuestros padres, ¿verdad? Obedecemos a nuestros jefes, a los que están en la autoridad sobre nosotros. La obediencia es una palabra clave. Tenemos que aprender a obedecer al Señor Jesucristo. Bueno, por cierto que no les dije el título es Llamados de su nombre, nacidos para reinar y para vencer. Somos llamados de su nombre, nacidos para reinar y para vencer. ¿Sabes? Si no estás reinando y no estás venciendo, no estás cumpliendo con el propósito de Dios. Él nos ha hecho y nos ha puesto su nombre para que nosotros reinemos y seamos vencedores. Y como decía yo hace rato, este es un proceso. Tenemos que ir pasando poco a poco por este proceso. Ahora les quiero leer, voy a dar un salto rápido, al pasaje de Apocalipsis 5.5 que repite un poco lo que está en Ezequiel 1. En Ezequiel 1, y Ezequiel es uno de los libros más difíciles de leer, el primer capítulo nos habla de cuatro seres vivientes. ¿Sabían de eso? Hay cuatro seres vivientes que son querubines, son ángeles celestiales o más bien seres celestiales que tienen un solo propósito. ¿Saben cuál es ese propósito? Glorificar a Dios. Ellos son los encargados de manifestar la gloria de Dios. Y siempre que ustedes vean querubines en la Biblia, va a estar relacionado con la gloria de Dios. Voy a probar a ver qué tal andan de conocimientos. ¿Qué es la Shequina? La gloria de Dios. La Shequina es la manifestación de la presencia de Dios, pero en su gloria. Así que, ¿en dónde estaba la gloria de Dios en el tabernáculo? En el arca. Dentro del lugar santísimo, en el arca. ¿Y qué había en el arca, en la parte de arriba? Dos querubines. Ahí está la gloria de Dios. Y en Ezequiel 1, nos habla primero, y esto tiene conexión con el tema de aquí, que es Judá. Con la profecía que Dios le está dando a un pueblo que no ha obedecido a Dios. Un pueblo que ha sido necio, que ha sido rebelde y que ha sido idólatra. Y la palabra de Dios es, los voy a desechar. Y el Señor permitió que Judá, su pueblo escogido, aquellos a quienes les dio nombre y los hizo para gloria suya, lo único que estaban haciendo era adorar demonios. ¿Y sabes qué es lo que permitió el Señor? Permitió que se los llevaran cautivos, esclavos. ¿De dónde los había sacado Dios? ¿De dónde? De Egipto. ¿Y qué eran? Esclavos. Esclavos. Y los había hecho sus hijos. ¿Y a qué volvieron? A ser esclavos. Y entonces, este primer capítulo, que no voy a leer, nos habla de vientos y de tempestades y de rayos que venían sobre Jerusalén. Y no habla otra cosa, sino del juicio de Dios. Y Dios permitiendo que su pueblo fuera cautivo. Pero ¿sabes? Dios es un Dios vengador. Si su pueblo no iba a cumplir, Dios les había dicho, si haces esto, te voy a bendecir. Si no lo haces, todas las maldiciones que estamos diciendo sobre los pueblos alrededor de donde tú vas a estar, te van a tocar. Y Dios es fiel a su palabra. Y la cumplió. Y se los llevó cautivos. Y ahí está Ezequiel cautivo entre ellos. Y está Dios revelándole esta visión. Esta visión, a donde, voy a leer, ¿no? Ah, bueno, no traigo Ezequiel 1. Tengo Apocalipsis 5 que dice. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Mira, perdón, miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados a la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro. Pero ahí dice un poco más. Bueno, el Apocalipsis 5 y Ezequiel 1 son pasajes muy paralelos. Y ahí también en Ezequiel 1 nos revela a estos cuatro seres vivientes. Y estos cuatro seres vivientes tenían cuatro caras. No voy a hablar de lo demás, de las alas y de las piernas, para centrarnos en los cuatro seres vivientes. ¿Qué caras tenían? A ver, la primera cara, ¿cuál era? El león. ¿La otra cara? La segunda cara era de buey. ¿La tercera? De hombre. ¿No han leído su Biblia? Y la cuarta cara era de águila. ¿Sabes? Si nosotros somos como águilas, es porque somos hijos de Dios. El águila está representando nuestra divinidad. Que nosotros tenemos otras características. ¿Sabes? El águila vuela a alturas muy, muy elevadas y caza a sus presas desde esas alturas. Y cuando hay tormentas, el águila puede subir por encima de las tormentas y las tormentas les hacen los mandados. Cuando tú, como creyente, estás en una tormenta, que a veces, sobre todo cuando somos adolescentes, las tormentas son muy feas, muy fuertes, pero en un vasito de agua. Y ahí nos estamos ahogando. Y sentimos que nos morimos. Pero cuando somos como águilas y oramos en lenguas y le decimos, Señor, Tú tienes control de todo. Aún de mis emociones, de mi vida, de mis anhelos, de todo aquello que me está haciendo sufrir. Y Tú pasas por las tormentas y pasas por arriba de esas negras nubes que pueden estarte azotando. Y entonces empiezas a volar llevado por el Espíritu Santo. Y tú puedes volar sin cansarte. Las águilas no andan haciendo esto. Las águilas nada más levantan sus alas y el viento las lleva más de mil kilómetros o miles de kilómetros. Sin esfuerzo. Con el poder del Espíritu Santo. Bueno, me salté. Entonces, tenemos cuatro figuras y el Señor Jesucristo es representado por estas cuatro figuras. Así que el Señor Jesucristo era rey. ¿Es verdad? Y eso, en cuanto a los cuatro evangelios, corresponde con Mateo. Era siervo. El Señor Jesucristo dijo, yo vine a servir. Y eso está representado por? Por Marcos. Sí, por el buey, por supuesto. El buey es un animal sacrificado. Es decir, aparte que se lo echaban, es un animal que trabaja con mucho sacrificio. Y después de que es bien entrenado, él hace su trabajo, que es un trabajo pesado. Y en la tercera figura, era un hombre. El Señor vino a ser el Hijo del Hombre. ¿Y qué evangelio nos habla del Hijo del Hombre principalmente? Lucas. Y finalmente, aunque no habla del águila, pero el libro de Juan nos habla de la divinidad del Señor Jesucristo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era? Dios. Y todo el libro de Juan nos habla de la divinidad. Ok. Ahí me voy a saltar un cachote porque lo interesante es lo que sigue. Esto les debe interesar. Gracias. Les debe interesar principalmente a los directores de alabanza. ¿Cuántos hay aquí? Nada más uno. O los que quieren ser directores de alabanza. Los que tocan un instrumento, etc. Bueno. Las figuras corresponden con estos cuatro líderes de alabanza. ¿Sabían que estos querubines son los líderes de la alabanza allá en el Tabernáculo Celestial? ¿Sí sabían o no sabían? ¿Sí? ¿Por qué? Eric. No sé. Nada más quería saber si uno de los que más saben sabe o no sabe. Pedro. Tampoco. Ay. Waldo. Ay. Ya no voy a preguntar. ¿Saben? Lo acabo de leer. Perdón. Es que no entendí. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es que estos cuatro seres querubines son los líderes de la alabanza en el Tabernáculo Celestial. ¿Es verdad o estoy inventando? Se los leo. Se los leo de nuevo. No crean que cuando leo es nada más así para pasar el tiempo, ¿eh? Dice. Después de que dice no llores porque león de la tribu de Judá, que por supuesto es el vencedor. Ya ya sé por qué. Dice. Él vino y tomó el libro de la... A ver. ¿Por qué? Porque dice que entonces ellos le daban gloria y entonces los ancianos también daban las coronas y toda la... Toda la... Se subía la adoración. Aleluya. Cuando estamos hablando y estamos hablando de Apocalipsis 5, de que el Cordero es digno de abrir el libro. Eso es una victoria tremenda. El apóstol Juan se pone a llorar porque oye que no había nadie que pudiera abrir el libro. Bueno, pero entonces se le acerca uno de los querubines y dice no, no llores porque el Cordero que fue inmolado, él es digno. ¿Y sabes de qué habla el querubín? De la dignidad de nuestro Señor Jesucristo y está glorificando al Señor Jesucristo. Y cuando se le da la gloria porque esto era como decirle tú eres digno porque nos has redimido, etc. Él lea el texto y dice que entonces ellos se postraban y se postraban los 24 ancianos. ¿A quiénes representan los 24 ancianos? ¿A quién? Se los digo rápido porque no nos vamos a tardar nada, me dieron media hora. Representan 12 al pueblo de Israel, las 12 tribus, y 12 a los discípulos, la iglesia. ¿Sí? Esos 24 ancianos están representando todo el pueblo de Dios. Pero dice que también los millones de ángeles cantaban y adoraban al Señor. Así que los primeros en inclinarse y los primeros en adorar eran los querubines. Y quiero decirles que cuando nosotros adoramos, yo no he hecho un análisis muy a fondo de qué es lo que estamos haciendo en las iglesias. Pero lo que he visto es que normalmente cantamos adoración. Y eso corresponde con uno de los cuatro querubines. Pero les voy a explicar rápidamente lo que cada querubín está representando para que nosotros, que dirigimos la alabanza, lo hagamos cuando estamos en nuestros tiempos de alabanza. Por supuesto, tenemos que orar para que Dios nos dé qué es lo que hagamos. Pero estos querubines representan la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Así que también ellos nos enseñan la plenitud de nuestra alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Una alabanza que no tiene balance puede estar muy bonita. A la hora lanzaste mucho, sudaste mucho y te pusiste muy contento, pero a lo mejor faltó algo. Y Dios quiere que conozcamos estas cuatro fases de la alabanza representadas cada una por un querubín. Entonces, el primero, el querubín que tiene cara de león, nos habla de exaltar a nuestro rey. Yo casi siempre cuando voy a dirigir empiezo exaltando al rey. ¿Tienen algún cartón en mente? 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 Yo te exalto. Yo tengo algunos. Dicen, Jehová reina. Este es el Salmo 99.1. Se vistió de magnificencia. Jehová se vistió y se enseñó con su poder. ¿Sí lo conocen, verdad? ¿O no? El canto. Después se los enseñamos. Proclamación de su poder. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Ayer, no me acuerdo quién fue el que lo dijo. Cuando estamos alabando, estamos guerreando. ¿Qué fue Donio, verdad? Esto es estar guerreando. Si ustedes están enfrente de una persona que está endemoneada y ustedes empiezan a adorar, el demonio se va a pandear. Y va a ser así fácil sacar ese demonio. ¿Por qué? Porque ellos no soportan que estemos proclamando al rey. Ellos reconocen quién es el rey. Cuando el Señor Jesucristo andaba en su ministerio en esta tierra, le dije, ¿por qué tan pronto? Como que no es tiempo todavía que nos vengas a encadenar a los infiernos. No lo soportan. Pero, ¿sabes? No solamente porque guerreas, sino porque cuando tú proclamas a tu rey, te afirmas en quién eres tú. Yo soy hijo del rey. Conmigo, ahora sí que como dicen por ahí los fifis, ¿no? Yo soy hijo de papi. Y, ¿sabes? Mi papá es el todopoderoso. Y, ¿sabes? Nosotros no nos debemos de espantar con el petate del muerto. La autoridad del vencedor. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y lo conocen, es decir, sí lo conocen. Es el león de la tribu de Judá. No puedo cantar. Mejor predico, ¿no? Cuando confesamos con nuestros labios las características de nuestro Señor Jesucristo como rey y vencedor, lo que ocurre es que nuestra mente, lo que pensamos y lo que sentimos y nuestras emociones, se alinean con quienes en realidad somos. Y entonces nosotros tenemos una fe fuerte, una fortaleza en nuestra fe. Eres director de Alabanza, piensa en esto. La gente de toda la congregación, a donde tú estés, necesita fortalecer su fe. Alabanza viene de batallas en las que le han estado poniendo sus cachetadas, se siente derrotado y necesita fortaleza. Entonces es importante proclamar quién es el rey. ¿Amén? La segunda figura es el becerro. Y esto corresponde con el animalito. Yo no sé si ustedes han visto a los becerros cuando nacen. Yo estaba en Rumania con un profeta, un hermano muy amado, y el día que yo llegué nacieron dos becerritos. Entonces me dice, vente a ver a los becerritos. Yo soy de la ciudad, a lo mejor aquí hay alguien del campo, pero yo nunca había visto un becerro recién nacido. Y entonces me llevó al establo, y no les habían abierto la puerta a un establo más grande que esto. Les abrieron la puerta y los becerritos se fueron asomando a la puerta. Y por cierto que había colinas. ¿Sabes lo que hicieron los becerros? ¿Saben? Se ponen a saltar, se ponen a saltar por todas las colinas. Y acaban de nacer. ¿Y qué dice el texto bíblico? Dice, Más para vosotros, estoy en Malaquías 4.2, Más para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Saldréis, como hicieron estos becerritos, y saltaréis como becerros en la manada. ¿Amén? La alabanza tipo becerro también nos da fortaleza. Pero nos da mucho ánimo. ¿Sabes cuál es? ¿Ya la adivinaron? La danza. Muchos cantos que ahora hemos estado danzando no son para danza, pero los danzamos. Porque nos da gusto y danzamos tipo pollito. ¿No? Los pollitos saltan así para adelante. Así que casi todo el mundo salta así. Debemos aprender a danzar. Buena danza. Si quieres copiar a los judíos, cópiales. No digo que te vistas como los judíos, ni que con el pandero. Sí, puedes usar pandero. Pero danza. Me quedan cinco minutos y me queda la mitad de la aplicación. Ok. Enemías 8.10 dice, si conocen la historia, están tristes porque oyeron la palabra de Dios y saben que pecaron. Y este es el pueblo que ya fue redimido, que ya regresó a Israel. Y luego les dijo, ir, comer grosuras y beber vino dulce y engad porciones a los que no tienen nada. Y sabes, y no lloréis. Porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y otra vez estamos hablando de fortaleza. Estamos hablando de ánimo. Cuando danzan, la gente viene a tener mayor ánimo. Vámonos al que sigue o prefieren que ya termine ahí. ¿Al que sigue? Bueno, a ver si... Ahí me vas contando con los dedos, Waldo. El hombre. Hay muchas emociones en el hombre. Tenemos muchas cosas que decirle a Dios. Y muchas veces necesitamos cantarle al Señor lo que hay en nuestro corazón. Derramar nuestra alma. Nada más las voy a mencionar. Podemos tener necesidad de Dios. Y entonces cantamos como el siervo Brahma por las corrientes de aguas. Así clama por ti mi alma, oh Dios. Me sigo porque si no... Luego, necesidad de perdón y restauración. Ten piedad de mí, oh Dios. Y hay un canto ahí, yo no sé si ustedes lo cantan, pero hay un canto acerca de esto. Conforme a tu misericordia, conforme a tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Necesidad de esperanza. A lo mejor tú tienes tristeza y piensas que no hay esperanza para ti. Pero sabes, el Salmo... El Salmo... No, no tengo ni tal. 42, 11 dice... ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios. Porque aún tengo que alabarle. Amén. Hay un himno hermoso que dice paz, paz, guándulce paz, es aquella que el Padre me da. Y sabes, hubo un compositor que perdió a sus hijas en el mar porque hubo una tempestad y se ahogaron. Su esposa se libró. Pero antes de que los embarcara, porque iban para Inglaterra, se había quemado su negocio en Estados Unidos. Él era un hombre muy próspero, pero también era un evangelista. Y él compuso un himno. Y dice... Estoy bien con mi Dios. No importa lo que haya pasado. Dios es Dios. Y mi alma está en paz con Dios. Amén. Bueno, se lo estoy diciendo muy rápido para terminar. La figura del águila. ¿De qué nos habla el águila? De volar por las alturas. Entonces, la adoración. La adoración corresponde con el volar muy alto que debemos de tener. Y dice Isaías 40, 31. Tendrá nuevas fuerzas. Levantarán alas como de águila. Y dice, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Una de las características del águila es que el águila tiene dos ojos. Muy separados. Pero tiene una visión tan profunda. Y esto tiene que ver un poco con enseñanzas del tabernáculo. Una visión tiene que ver con la palabra de Dios. La otra tiene que ver con el mover del Espíritu Santo. Cuando ustedes dirijan alabanzas y dirijan adoración, fíjense que esto tenga un asiento o un respaldo total de la palabra de Dios. Pero ustedes preocúpense, porque el Espíritu de Dios les esté guiando en todo lo que están haciendo. Porque entonces estas cuatro, si combinan estos cuatro seres vivientes en su vida, lo que va a ocurrir en ustedes, y sobre todo con la congregación, es que Dios nos va a llenar de su plenitud. ¿Amén? Bueno, otro día les doy la predicación completa. Ya les doy bien. Vamos, gracias a Dios por su palabra.